Debo iniciar diciendo que esto fue no solo una experiencia que lo cambia uno profesionalmente, sino también personalmente. Como les decía, compartir con 15 países diferentes, conocer la cultura de ellos, las problemáticas, las realidades, eso es muy provechoso para uno como persona y también para uno como periodista. Visitar los medios de comunicación, conocer las realidades de ellos, saber cómo ha golpeado también la situación económica, la situación política y social de los países a un gremio como es el periodismo. Agradecerles porque es una experiencia que quizás uno nunca imaginó pasarla. Y ahora que uno viene aquí, uno dice, bueno, como profesional lo que puede sentir es nada más agradecimiento, alegría, saber que uno puede crecer bastante con todos estos conocimientos que tuvimos. Entonces, agradecerles por la oportunidad.